A lo largo de los años he conocido montones de personas que les encanta decir que son productores, pero cuando les pregunto, ok, ¿qué has producido? Generalmente ahí termina la conversación. Y quiero compartir todo ese conocimiento contigo. Nos vamos a reunir en un webinar que te va a encantar. Verdaderamente vas a sentir que puedes poner manos a la obra. Te tengo un desafío. Cuando estábamos haciendo únicamente televisión pensábamos que la competencia era voraz y estábamos equivocados. La competencia es voraz. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Estás preparado? Si tu respuesta es no o no, pero quiero, entonces este webinar es para ti. Aquí te espero.